Sam, lo he conseguido. Tengo la lista. Good. Avizaré a Hoyt. Habrá una reunión. Métete en el personaje y preséntate en la entrada de su complejo. Métete en el personaje. 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 Jason, ¿cómo va la misión de matar a Hoyt? Soy más fuerte que nunca. Dile a Citra que va a ser todo mío. No te preocupes. Estoy siempre al lado de Citra. Con tu mejor cara de póker solo tendrás una oportunidad. Métete en el personaje. Métete en el personaje. Métete en el personaje. Aquí. Buen trabajo, chico. Toma, vamos a celebrarlo con un coiba. Ha sido todo un espectáculo. Lo siento. Lo siento. No te preocupa el cáncer. No te preocupa el cáncer. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Vas de trabajo en trabajo sin comprometerte. Nunca me he sentido realizado. Ah, bueno. ¿Sabes el secreto para que los empleados sean felices? El miedo. Bueno, ¿mis aficiones? Cocinar, pintar, el cine, el MDMA y las tuyas. Me gusta cazar. Ah, a mí también. La ocupación más noble. Pero yo solo cazo piezas grandes. Puedo ofrecerte viajar a los mercados de esclavos de Río, Hong Kong, Nueva York. Esta es una empresa global. La globalización es el futuro. Conseguir cosas que vienen de muy lejos. Mira la industria americana. Ponen un 2-3 en unas lentillas para que cuando vaya a ponérmelas en los ojos pueda saber si están al revés. Eh, ¿por qué 1-2-3 y no ABC? Así las pueden exportar a todo el mundo directamente para mí. ¿Y qué pasa cuando las llevo puestas? ¿Que no ves los números? No es alucinante. Es el progreso en acción. Es la civilización. Pero claro, hay gente que no lo pilla. ¿Ves ese barco de ahí? Lo tengo secuestrado con toda la gente que va a bordo. Pero el cliente no quiere negociar fuera de las fronteras de su país. Prefiero las grabaciones europeas. Los metales de las orquestas americanas son demasiado rimbombantes. ¡Pum! ¡Pues eso es lo que pasa, Foster! ¡Justo eso! ¡Hago que mis esclavos vengan de todo el mundo! Es igual que con las lentillas. Mi producto es universal. Ahora, quiero que hagas una cosa por mí. Tengo a un prisionero ahí abajo. Quiero que averigües quién es. Y ante quién responde. Luego, dale una paliza hasta que no se tenga en pie. Sam te echará una mano. Genial. Estaré mirando a través de la cámara. Tengo pocas ocasiones de ver a otro profesional en acción. ¡Vamos! No me decepciones. El nuevo se cree especial porque Hoyt ha hablado con él. Hoyt habla con mucha gente, recluta. Habló con Buzz. ¿Y dónde está ahora, eh? ¿Cómo va la cosa? ¡Eh! Ahora Hoyt contrata niños bonitos. Aprieta bien ese culito. ¿Estás con Sam? Ese tío es una bestia. ¡Soy el ser! ¿Y tú qué eres, eh? ¿De dónde lo ha sacado Hoyt? A la altura de Sam, el puto amo de la selva. Hay grabación de piloto el mes que viene. Tío, ya sabes que tu hermano siempre está con sus cosas, ¿no? ¡Sí, sí! ¿No hay cocos para ti? Eh, creía que Darnos había dicho que la isla estaba desierta. ¡Ahí están! ¡A por ellos! ¡Vamos, corred! ¡Socorro! ¡Suéltame! ¡Dentro de la camioneta! ¡Socorro! ¡Socorro! ¿Por aquí? ¿Cómo acaba esto? Hazlo. Y Hoyt se fiará de ti. Créete tus propias mentiras. Y recuerda... sonreír... ante las cámaras. Este es el prisionero al que hay que interrogar. ¡Joder! ¡Riley! ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Qué? ¡Dime tu nombre! ¡Ragili Brody! ¡Oh, Dios mío! ¿Quién te trajo a esta isla? Mi hermano. ¿Y ahora dónde está Jason? ¿Dónde? No lo sé. ¿Cree que estás mueto? ¿Para quién trabajas? ¡Aquí pregunto yo! ¿Dónde se ha llevado a sus cuatro amigos? Joder, no lo sé. Yo solo quiero salir de aquí. La cámara estará en un bucle de 38 segundos. Riley. ¿Jason? ¿Estás vivo? ¿Pero qué coño estás con ellos? No, te sacaré de aquí. Vale. Bueno, ¿dónde está Grant? No está aquí, pero yo sí. 26 segundos. Vale, nos largamos. ¡Ya! ¡No! Para eso, mejor pégate un tiro tú mismo. Tenemos que engañar y matar a Hoyt. Distraeremos a los guardias si Riley huye. ¡Nine! ¡Nunca saldrá vivo de aquí! Hace caso. Vale, apenas puedo moverme. Nueve segundos. Hazle daño o Hoyt sospechará. ¿Qué? Cinco segundos. Mira, tú hazlo, puedo soportarlo. Pero oye, prométeme que volverás a buscarme, ¿vale? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ah! ¿En qué me he convertido? Ya basta, déjalo. Pero es el mejor jugador de póker que conozco. Necesito un trago. ¡Eh! Buen trabajo, le has sacado su nombre. Sí que sabes usar la zanahoria y el palo. Me das buenas vibraciones, chico. Oye, quiero que vengas a jugar al póker conmigo. ¿Sam? También estás invitado. Hablaremos de negocios. Cuando quieras. Estoy a tu disposición. Bien, genial. Me encargaré de que Sam te avise. ¡Nache de póker! ¡Ja, ja, ja! Lo quiero muerto. Tengo un plan. Primero desactivaremos las comunicaciones de Hoyt y volaremos el almacén de combustible. Tras confundir a su gestapo, lo mataremos en la partida de póker y salvaremos a Rayleigh. ¿Tas escucha? Sí, perfecto. Ya. Ven al almacén cuando hayas cortado las comunicaciones. Así, sus hombres estarán sordos y ciegos, ¿ya? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. Vale, hora de cortar los teléfonos de Hoyt. Hola, Sam. Para interrumpir las comunicaciones entre los corsarios, debes volar la antena del satélite. Cruza el búnker para llegar a los puntales de soporte. Ni lo intentes con las acohetes. La antena lo aguantará. Hace falta colocarse cuatro en los puntales. Y ve guardando C4 para esa gran puerta metálica de la entrada del búnker, ¿ya? Esto debe de ser una zona restringida. Nadie me espera aquí, así que no creo que este uniforme sirva de nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! No dicen que entren a buscar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! 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 Las puertas son de acero, pero los explosivos servirán. ¡Sí! 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 ¡Suscríbete! 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 Te vas a quedar sin cobertura, Hoyt Sam, todo listo, he colocado el C4, ¿dónde estás? Llega la caballería, amigo mío Defiende esos explosivos hasta que yo llegue y todo irá fiel ¡Aquí no va a dar nada! ¡Aquí no va a dar nada! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Esa cosa es enorme. Espero tener suficientes explosivos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Te vas a quedar sin cobertura, Hoyt! ¡Sam, todo listo! He colocado el C4. ¿Dónde estás? ¡Llega la caballería, amigo mío! ¡Defiende a esos explosivos hasta que yo llegue y todo irá bien! ¡Ah! 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 ¡Ahí viene una! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Tengo las navidades en Berlín! Bueno, no puedo volver a la pista contigo. Puedo hacerlo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!